Magnate de los videojuegos capítulo 428. Proyectos de bajo perfil pero de gran potencial a medida que Kisin se hizo un eco en los esfuerzos de colaboración con los gobiernos de Estados Unidos y Japón, también fue pionero silenciosamente en avances en tecnologías que pronto se volverían omnipresentes. Blockchain y tecnologías financieras. Dentro de los muros de los laboratorios de investigación de Kisin, este ambicioso esfuerzo fue apodado cariñosamente Kisin Fintech. La iniciativa Kisin Fintech fue un proyecto que Kisin decidió mantener en secreto, consciente del cambio radical que podría causar en el panorama financiero. Entendió muy bien que los sectores bancarios tradicionales y las industrias resistentes a la disrupción digital, como ciertos segmentos de la industria de servicios financieros, el sector inmobiliario y la banca minorista tradicional, podrían no acoger con agrado el potencial transformador de la tecnología Blockchain. Shin temía que revelar el alcance total del proyecto pudiera complicar la capacidad de Kisin para obtener condiciones financieras favorables de estas instituciones. Sorprendentemente, el proyecto Kisin Fintech se puso en marcha allá por 1998, no por el propio Shin sino por un empleado visionario llamado Satoshi Nakamoto. Shin, al conocer a Satoshi, descubrió que era de edad contemporánea, posiblemente incluso más joven. Durante una reunión nocturna en febrero de 1998, Shin, impresionado por las propuestas iniciales de Satoshi, le confió el liderazgo del proyecto Kisin Fintech. Satoshi quedó desconcertado por la profundidad del conocimiento de Shin, sin darse cuenta de que el conocimiento de Shin se derivaba en parte de una comprensión de las tendencias tecnológicas futuras. La colaboración entre la mente innovadora de Satoshi y la visión de futuro de Shin dirigió el proyecto Kisin Fintech en una dirección que se alineaba perfectamente con la visión de Shin. Esta ventaja estratégica en las tecnologías emergentes, que tal vez no hubieran parecido inmediatamente lucrativas pero prometían ganancias sustanciales a largo plazo, posicionó a Kisin muy por delante de su tiempo, especialmente en las tecnologías de Internet. Mientras que otras empresas todavía estaban lidiando con los conceptos básicos de la presencia en línea y las transacciones digitales, Kisin ya estaba dando un salto hacia un futuro en el que Blockchain y Fintech revolucionarían la forma en que las personas piensan y administran las transacciones financieras, al mismo tiempo que mantendrían su trabajo innovador lo más silencioso posible. Su ventaja competitiva. Además de su trabajo innovador en Blockchain y Fintech, Kisin también estaba profundizando en otra frontera tecnológica de vanguardia. La computación cuántica. Bajo el liderazgo de Shin, Kisin reconoció el potencial transformador de la computación cuántica para abordar problemas que eran insuperables para las computadoras clásicas de hoy. Con una mirada inquebrantable fijada en el horizonte de la innovación, la inversión de Kisin en la investigación de la computación cuántica no fue sólo una exploración de la curiosidad científica sino un movimiento estratégico para asegurar una ventaja competitiva inigualable en el futuro. La computación cuántica, con su capacidad para procesar cálculos complejos a velocidades sin precedentes, prometía avances revolucionarios en innumerables campos. Shin estaba particularmente interesado en sus implicaciones para la criptografía, la ciencia de materiales y la simulación de sistemas complejos. Estas áreas eran de suma importancia para promover los intereses de Kisin en las tecnologías aéreas y aeroespaciales, sectores en los que Kisin había invertido mucho y anticipaba un crecimiento significativo. Al aprovechar el poder de la computación cuántica, Shin imaginó la creación de métodos de cifrado irrompibles para proteger las transacciones digitales, una evolución crítica en la era de Kisin Fintech. Además, en la ciencia de los materiales, la computación cuántica podría conducir al descubrimiento de nuevos materiales con propiedades extraordinarias, revolucionando potencialmente la construcción y durabilidad de aviones y naves espaciales. Esto no sólo mejoraría la seguridad y la eficiencia de los viajes aéreos, sino que también abriría nuevas posibilidades para la exploración espacial. Quizás lo más importante es que la capacidad de simular sistemas complejos con computación cuántica podría acelerar drásticamente el diseño y las pruebas de tecnologías aeroespaciales. Las computadoras tradicionales, limitadas por sus capacidades de procesamiento binario, podrían tardar años en simular la aerodinámica de nuevos diseños de aviones o la mecánica orbital de las misiones de naves espaciales. Sin embargo, la computación cuántica podría reducir estas simulaciones a una fracción del tiempo, permitiendo iteraciones e innovaciones más rápidas. Si bien la incursión de Kisin en la investigación de la computación cuántica representó un salto audaz hacia el futuro, la computación cuántica en ese momento todavía se encontraba en sus primeras etapas. La búsqueda de la computación cuántica por parte de Kisin estuvo marcada por una investigación y exploración diligentes, una prueba del compromiso de la empresa con la innovación y su disposición para aceptar los desafíos de territorios tecnológicos inexplorados. A pesar del entusiasmo que rodea a su potencial, el proyecto aún no había llegado a buen término y se alinearía con las expectativas de Shin. Kisin estaba navegando por el intrincado laberinto de obstáculos teóricos y prácticos inherentes a la investigación en computación cuántica. La computación cuántica, con su promesa de revolucionar las industrias mediante la resolución de problemas complejos inalcanzables por las computadoras clásicas, seguía siendo un faro en el horizonte de Kisin. Los equipos de investigación de la empresa estaban inmersos en la tarea de abordar los enormes desafíos científicos y de ingeniería que presentaba la computación cuántica. Estas abarcaron desde la creación de bits cuánticos estables, kubits, que pudieran superar a los bits de computadora clásicos, hasta el desarrollo de algoritmos que pudieran aprovechar el poder de estos kubits sin sucumbir a las notorias dificultades de la decoherencia cuántica y las tasas de error. Shin entendió que el camino hacia el dominio de la computación cuántica era un maratón, no una carrera de velocidad. Reconoció que los avances necesarios para hacer de la computación cuántica una realidad práctica aún estaban en proceso de descubrimiento. Esto no detuvo los esfuerzos de Kisin. En todo caso, estimuló a la empresa, alimentando su determinación de contribuir al trabajo pionero que algún día desbloquearía todo el potencial de la computación cuántica. Si bien la empresa de Shin, Kisin, se aventuraba ambiciosamente en el ámbito de la computación cuántica, no estaba sola en esta carrera tecnológica de alto riesgo. Gigantes como IBM, junto con prestigiosas instituciones académicas como la Universidad de Stanford, también estuvieron a la vanguardia de la investigación en computación cuántica, logrando avances notables hacia avances tangibles. Consciente del importante progreso que están logrando estas organizaciones, Kisin reconoció los invaluables beneficios de la colaboración sobre el aislamiento en la búsqueda de avances en la computación cuántica. Al comprender la naturaleza compleja y multidisciplinaria de la computación cuántica, Shin vio la sabiduría de unir fuerzas con líderes establecidos en el campo. Las sinergías que podrían desbloquearse combinando el impulso innovador de Kisin con la investigación pionera de IBM y la excelencia académica de Stanford fueron inmensas. Estas colaboraciones no sólo acelerarían los esfuerzos de investigación de Kisin sino que también los enriquecerían con diversas perspectivas y experiencia. Por lo tanto, Kisin se propuso forjar asociaciones con IBM y otras prestigiosas universidades de Kisin creía que al aunar recursos, compartir conocimientos y aprovechar las fortalezas únicas de cada entidad, los esfuerzos de colaboración podrían ampliar los límites de lo que actualmente es posible en la computación cuántica. Estas asociaciones se concibieron como una forma de cerrar la brecha entre la computación cuántica teórica y sus aplicaciones prácticas, trayendo el futuro de la tecnología al presente de manera más rápida y efectiva. Capítulo 429. Los más ricos del mundo. Dentro del rascacielos del grupo Suzuki, Shiko, que había asumido el cargo de CEO del grupo Suzuki tras la decisión de su padre, compartió un momento con Seki, agitando su copa de vino. ¿Has estado siguiendo a la compañía de Shinro? Se han asociado con nuestro gobierno y siempre he creído que fue un paso en falso, comentó Shiko, tomando un sorbo de su vino. En realidad, no es de nuestra incumbencia. Shinro y su empresa están fuera de nuestras manos, respondió Seki, sonriendo mientras una mujer glamorosa a su lado llenaba su copa con vino. Con Shiko ascendiendo al puesto de director ejecutivo del grupo Suzuki, Seki había ascendido para dirigir Suzuki Finance y disfrutaba de las ventajas de su nuevo puesto, incluida una secretaría personal. Lo entiendo. Pero al observar las operaciones de Kishin, son increíblemente audaces, invirtiendo miles de millones en varios sectores. Si continúan así, no importa cuán exitosos sean los esfuerzos de Shinro, veo que se avecina un gran riesgo. Kishin podría caer en cualquier día. Shiko reflexionó con una sonrisa, y agregó. Y ahora, incluso están colaborando con los gobiernos. Mi hermano menor es mucho más ambicioso de lo que inicialmente le di crédito, jeje, déjalo así. Si su empresa colapsa, no será nuestro dolor de cabeza, comentó Seki, todavía sonriendo. Mi única preocupación es que, si Kishin se hunde debido a sus apuestas de alto riesgo y enredos con el gobierno, Shinro podría regresar al grupo Suzuki. Y ya sabes cómo lo ve mi padre. Podría simplemente entregarle a Shinro el puesto de presidente en lugar de mí. Compartió Shiko, riendo suavemente. ¿En serio? ¿Crees que el puesto de presidente ya es tuyo? Seki lo desafió. ¿No crees que yo también tengo una oportunidad? Shiko le dio a Seki una mirada penetrante. ¿Oh? ¿Estás mirando el asiento del presidente? Preguntó, con un brillo intrigante en sus ojos. ¿Por qué no? Seki respondió con una sonrisa confiada. El aire entre los dos estaba cargado de tensión. Lo que Shiko no sabía era que Seki había sido influenciado silenciosamente por Shito, el vicepresidente del grupo Suzuki, las ambiciones de Seki iban mucho más allá de los meros títulos. Era muy consciente de que sin asegurarse el puesto de presidente, sus descendientes, incluso su hijo mayor, no tendrían ninguna posibilidad contra el linaje de Shiko. Así, los dos estaban enzarzados en una batalla silenciosa, esperando ansiosamente el momento en que Shazama, su abuelo, decidiera quién heredaría la mayor parte del grupo Suzuki. En una ambiciosa colaboración con el gobierno japonés, Kishin ha dado un salto significativo más allá de mejorar la seguridad de las tecnologías aeroespaciales y de las aerolíneas. Han presentado un plan visionario destinado a revolucionar el enfoque de la producción de energía limpia. Algunos años antes, Kishin fue pionero en una tecnología innovadora. Un dispositivo para caminar capaz de generar energía con el mero acto de caminar. Esta innovación, basada en el principio simple pero profundo de aprovechar el movimiento humano, presentó una oportunidad para transformar los bulliciosos centros urbanos en potencias de producción de energía limpia. La propuesta de Kishin de implementar esta tecnología en el cruce de Shibuya, una de las intersecciones más transitadas de Tokio, junto con otras áreas de alto tráfico de la ciudad, fue nada menos que revolucionaria. La idea era que estos dispositivos, integrados en el tejido mismo del paisaje urbano, pudieran capturar la energía cinética de innumerables pasos cada día, convirtiéndola en una cantidad significativa de energía limpia y sostenible. El gobierno japonés, reconociendo el potencial transformador de tal empresa, mostró gran interés en la propuesta de Kishin. Sin embargo, la emoción no se limitó sólo a Japón. El gobierno de Estados Unidos, que ya colabora con Kishin en otros frentes tecnológicos, también expresó su entusiasmo y voluntad de invertir en la investigación y el desarrollo de esta tecnología de energía limpia. Ambos gobiernos vieron el potencial de estos dispositivos escalonados no sólo para generar una cantidad considerable de energía limpia sino también para asentar un precedente global en planificación urbana sostenible y conservación de energía. Las implicaciones de implementar con éxito esta tecnología van mucho más allá de los beneficios inmediatos de la generación de energía limpia. Para Kishin, representa una empresa lucrativa con potencial para generar importantes beneficios. Más importante aún, para Japón y Estados Unidos ofrece una vía para reducir su dependencia de las fuentes de energía tradicionales, ahorrando así costos de energía y reduciendo su bella ambiental. La adopción de dicha tecnología los posiciona como naciones pioneras a la vanguardia de la implementación de tecnología sostenible. Las posibilidades que presenta la tecnología de dispositivos para caminar de Kishin se extienden a diversos espacios públicos, como aceras y plazas, donde el tránsito peatonal diario se puede convertir en un valioso recurso energético. Este enfoque innovador para la producción de energía resalta el potencial de las actividades y movimientos cotidianos para contribuir a la independencia energética y los objetivos de sostenibilidad de una nación. Mientras tanto, la revista Forbes volvió a presentar a Shinro Suzuki en su portada, marcando su regreso al centro de atención unos años después de su última aparición. Desde entonces, la riqueza de Shinro se ha disparado. Forbes estima el patrimonio neto de Shinro Suzuki en la asombrosa cifra de 78 mil millones de dólares, a pesar de las fluctuaciones en el valor de las acciones de las inversiones de Kishin en varios sectores. Esta cifra, sin embargo, es sólo una estimación. Dado que las empresas de Kishin son de propiedad privada, la cifra exacta es difícil de alcanzar. Aún así, Shinro ha eclipsado a Will Gates, cuya fortuna asciende a 56 mil millones de dólares. Al ver esto, Shiko y Seki, los hermanos de Shinro, se llenaron de inquietud. Inicialmente, habían anticipado con aire de suficiencia el fracaso de Kishin en sus ambiciosas empresas. Pero ahora, enfrentados a la riqueza de Shinro, que supera ampliamente a las de ellos juntos, se quedaron completamente sin palabras. Aunque eran vagamente conscientes de los ambiciosos proyectos de Kishin, no los habían seguido de cerca, preocupados por sus empresas. Sin embargo, la creciente riqueza de Shinro de repente lo ha convertido en un titán formidable. Capítulo 430 Negocios de vacas lecheras de Kishin Incluso cuando Shinro Suzuki ascendió hasta convertirse en la persona más rica del mundo, una distinción que hizo que sus empleados y ejecutivos clave acudieran a él para felicitarlo cada vez que lo veían en el edificio, la realidad detrás de su creciente riqueza era mucho más compleja. Sin que muchos lo supieran, la fortuna de Shinro estaba experimentando una recesión debido a sus audaces empresas en diversas industrias. Tomemos, por ejemplo, su incursión en los semiconductores. A pesar de asociarse con gigantes de la industria como NVIDIA y adquirir varias empresas de semiconductores bajo el paraguas de Kishin, Shinro había invertido miles de millones en estas empresas. Sus inversiones no se limitaron a los semiconductores. Tenía la vista puesta en tecnologías de vanguardia que creía que producirían ganancias sustanciales en el futuro. La visión de Shinro para Kishin era innegablemente a largo plazo, pero sostener ambiciones tan grandes requería generar ingresos significativos, que oscilaban entre cientos de millones y miles de millones de dólares. Para cerrar esta brecha, Kishin se burló del mundo de los videojuegos con avances de videojuegos que se espera sean un gran éxito. Tras el éxito monumental de KS2, que vendió 79 millones de unidades a lo largo de los años, había una sólida base de clientes que anticipaba ansiosamente los nuevos lanzamientos de Kishin. Entre ellos se encontraban títulos que garantizaban despertar el entusiasmo en varias comunidades. God of War I, Tekken 5, Armored Core, Dragon Ball Z, Budokai y Naruto. Ultimate Ninja Heroes. La comunidad de jugadores estaba llena de anticipación, pero no fueron sólo los jugadores los que se sintieron atraídos. Los entusiastas del anime también quedaron cautivados, especialmente con la inclusión de juegos como Dragon Ball Z, Budokai y Naruto. Ultimate Ninja Heroes. La serie Dragon Ball había acumulado una gran cantidad de seguidores tanto en Japón como a nivel internacional, al igual que Naruto, que fue lanzada por Madrancha Animation, una subsidiaria de Kishin, en 1999. En sólo dos años, Naruto había capturado los corazones de los fanáticos en todo Japón y Estados Unidos. En cuanto a God of War I y Armored Core, estos juegos representaron nuevas aventuras para la plataforma KS2, introduciendo nuevas narrativas y experiencias de juego. Su lanzamiento marcó un momento significativo, no sólo para Kishin, sino para las comunidades más amplias de juegos y anime, preparando el escenario para lo que podría ser un período transformador en el entretenimiento, impulsado por los esfuerzos ambiciosos, aunque financieramente arriesgados, de Shinro. Además de sus otras empresas, la incursión de Kishin en el mundo de la música digital con iTunes ha demostrado ser un esfuerzo lucrativo. Esta plataforma, que cuenta con una extensa biblioteca de cientos de canciones y álbumes, ha conseguido acuerdos de licencia con varios estudios de grabación y artistas gracias a los esfuerzos de Kishin, generando así ganancias sustanciales. Un excelente ejemplo de este éxito es Kishin Entertainment, una subsidiaria de Kishin, que ha sido fundamental para descubrir y contratar artistas talentosos. Su música, disponible en iTunes, no sólo ha proporcionado una plataforma para que estos artistas muestren sus talentos, sino que también ha contribuido significativamente a la afluencia financiera general de Kishin. El modelo, que garantiza que las canciones y álbumes se compren para apoyar a los artistas, ha generado enormes ganancias. Los ingresos procedentes del propio catálogo musical de Kishin, gestionado a través de Kishin Entertainment, han sido especialmente destacables. Sólo con estas empresas musicales, Kishin ha podido amasar una fortuna considerable. Además, la participación de Kishin en la industria del streaming, con su servicio Netflix, ha cautivado a una audiencia impresionante. 29 millones de suscriptores, predominantemente de Estados Unidos, que generan cientos de millones de dólares en ingresos cada mes. Pero las ambiciones de Kishin no se limitan a los medios digitales. El conglomerado también ha hecho importantes avances en el mundo del entretenimiento físico. Kishin World, un parque de diversiones que da vida a los icónicos videojuegos y series de anime bajo la marca Kishin, se ha establecido en lugares clave de todo el mundo, incluidos e... Partes de Europa, Hong Kong, Taiwán y Japón. Su popularidad se ha disparado a niveles casi comparables a los de Disneyland, lo que lo convierte en un nombre familiar entre los lugares de entretenimiento. Estas diversas empresas de entretenimiento, electrónica y parques de diversiones han formado en conjunto una sólida fuente de ingresos para Kishin. Este éxito financiero ha reforzado la confianza de Shinro Suzuki, permitiéndole emprender proyectos aún más ambiciosos. A través de la diversificación estratégica y la innovación, Kishin se perfila como una potencia tanto en el sector del entretenimiento como en el de la tecnología, respaldando la visión de Shinro y asegurando el crecimiento y el éxito continuos del conglomerado. La influencia de Kishin abarca varias facetas del entretenimiento, desde videojuegos hasta anime, y la franquicia Pokémon se destaca como un excelente ejemplo. La fascinación por Pokémon no se limita sólo a la serie animada. Las cartas coleccionables de Pokémon, especialmente las raras y legendarias, pueden alcanzar precios asombrosos en el mercado. A pesar de su naturaleza divertida y aparentemente simple, estas tarjetas son muy buscadas y algunos coleccionistas están dispuestos a pagar miles de dólares por una sola tarjeta. Este fenómeno a menudo sorprende a quienes podrían descartar estos objetos de colección como simples juguetes para niños, sin reconocer el gran valor que pueden tener. Más allá del ámbito del entretenimiento digital y físico, Kishin también ha tenido un impacto significativo en el sector comercial, particularmente en el distrito de Akihabara, conocido cariñosamente como Electric Town. Este vibrante centro se ha convertido en una lucrativa fuente de ingresos para Kishin, convirtiéndolo en una verdadera fuente de ingresos. El éxito en Akihabara le ha brindado a Kishin el margen financiero para realizar inversiones en tecnologías emergentes y empresas que, en su opinión, darán forma al futuro. Dado que el año actual es 2001, el enfoque progresista de Kishin lo lleva a buscar oportunidades en áreas como la energía renovable, la biotecnología y el floreciente campo de las tecnologías de Internet. Está particularmente interesado en el potencial de Internet para revolucionar la comunicación, el comercio y el entretenimiento, y predice que las plataformas en línea se convertirán en la próxima frontera para los negocios globales. Además, Kishin está explorando avances en inteligencia artificial y robótica, anticipando su impacto transformador tanto en el lugar de trabajo como en la vida diaria. Dado que los intereses diversificados de Kishin generan ganancias sustanciales, Kishin está bien posicionado para dirigir la empresa hacia estos territorios inexplorados, apostando por lo que él cree que será el próximo gran avance en los próximos años. Capítulo 431. Grandes ofertas y ganancias masivas en un día. En Japón, la anticipación entre los jugadores por los últimos lanzamientos de videojuegos siempre es palpable, y esto no fue diferente cuando Kishin presentó su título más nuevo. Como era de esperar, los jugadores japoneses, que suelen ser los primeros en experimentar estos nuevos lanzamientos, estaban especialmente emocionados. Tras el lanzamiento de God of War I, hubo una oleada visible de entusiasmo cuando algunos jugadores de diferentes estilos de moda acudieron en masa de varias tiendas en todo Tokio, ansiosos por tener en sus manos el nuevo juego. En medio de este bullicioso escenario, una tendencia de moda particular comenzó a destacar entre la multitud. El estilo emo. Este estilo, caracterizado por flequillos largos que a menudo cubren los ojos o se recortan hacia un lado, combinado con chaquetas de cuero negras, ha ido ganando popularidad. Sorprendentemente, esta tendencia estuvo fuertemente influenciada por la icónica serie de anime Naruto. Conocido por su apasionante historia y personajes convincentes, Naruto ha gozado de gran popularidad no solo en Japón sino también en Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, el sudeste asiático y, recientemente, China. El alcance del anime se ha expandido significativamente, y su base de fans ha crecido rápidamente después de que comenzó a transmitirse en China unos meses antes. La influencia de la moda de Naruto se extiende particularmente al estilo Uchiha, que lleva el nombre de los encantadores y elegantes personajes Sasuke e Itachi Uchiha. Sasuke, conocido por su peinado de inspiración emo y su comportamiento melancólico, junto con Itachi, cuya introducción en la serie trajo un nuevo nivel de profundidad e intriga, se han convertido en íconos de estilo. Su apariencia distintiva ha resonado entre los fanáticos de todo el mundo, lo que ha llevado a un cambio notable en las tendencias de la moda, especialmente entre la comunidad de jugadores en Japón y más allá. Los jugadores, en particular, han adoptado este estilo, incorporando elementos emo como uñas pintadas y anillos decorativos, lo que indica una fusión entre los mundos del anime y la moda de los videojuegos. Entre los entusiastas jugadores se encontraba un hombre llamado Hiroshi, conocido en su círculo como un verdadero pionero en el mundo de los videojuegos. Hiroshi vivía en el bullicioso corazón de Tokio, donde el pulso de la era digital latía con más fuerza. No era un jugador cualquiera. Hiroshi era conocido por sus perspicaces reseñas y, a menudo, era el primero en echar mano de las últimas innovaciones en juegos. A medida que se acercaba la fecha de estreno de God of War, la anticipación de Hiroshi alcanzó nuevas alturas. Había seguido de cerca el desarrollo del juego, intrigado por su promesa de una rica construcción del mundo fuertemente inspirada en las antiguas leyendas griegas. A pesar del frío en el aire y la larga espera por delante, Hiroshi sintió una cálida sensación de cercanía con quienes lo rodeaban. Todos fueron parte de este momento único, a punto de descubrir una nueva frontera en el juego. Una vez que tuvo el juego en sus manos, Hiroshi corrió a casa, con el corazón acelerado por la anticipación. Bajó las luces, se sentó en su silla favorita y encendió su consola. Las escenas iniciales de God of War se desarrollaron ante él, la animación de introducción del mito y la leyenda del juego parece transportarlo instantáneamente desde su pequeño departamento de Tokio al majestuoso mundo de la antigua Grecia. Hiroshi quedó cautivado por la historia de Kratos, un personaje diferente al protagonista habitual, era un héroe imperfecto, una figura de tragedia y fuerza, que luchaba tanto contra sus propios demonios como contra aquellos que encontraba en su búsqueda. Además del lanzamiento de God of War 1, Kishin presentó varios otros videojuegos durante el mismo periodo, incluidas adaptaciones de queridas series de anime como Dragon Ball y Naruto. Estos juegos, al igual que God of War, encontraron rápidamente su audiencia, lo que generó fuertes ventas y ganancias sustanciales para Kishin. Sólo el primer día las ventas de God of War generaron la impresionante cifra de 4 millones de dólares. Además de las ganancias de los otros nuevos lanzamientos, Kishin logró recaudar un total de 15 millones de dólares en un solo día, sólo en el mercado japonés. Unos días después de su éxito nacional, Kishin amplió su alcance al introducir estos videojuegos recién lanzados en el mercado estadounidense. Este movimiento estratégico dio buenos resultados, reforzando aún más la situación financiera de Kishin con una importante afluencia de ingresos. Las ganancias generadas por estos exitosos lanzamientos de juegos no sólo se celebraron sino que se reinvirtieron estratégicamente. Kishin, con una visión de futuro, destinó estos fondos a la investigación y el desarrollo de tecnología de consolas de videojuegos y otros sectores prometedores. La compañía no sólo pretendía mantener su éxito actual, sino también ser pionera en nuevas experiencias y tecnologías de juego. Capítulo 432 La solicitud de Kishin A bordo del lujoso Wolfstrand V, Shin, presidente de Kishin, subió los elegantes escalones del avión con aire de determinación. Acompañados de su equipo de altos ejecutivos, emprenden un viaje crucial hacia Estados Unidos. Este no fue un viaje cualquiera. Fue una expedición fundamental destinada a fomentar una colaboración innovadora entre Kishin y el gobierno de Estados Unidos. Cuando las puertas del avión se cerraron detrás de ellos, había una sensación palpable de anticipación entre el equipo. Esta fue una aventura en discusiones que podrían dar forma al futuro de la energía limpia y la innovación aeroespacial. Estados Unidos había expresado un gran interés en el generador de energía gradual de Kishin y otras tecnologías que prometían redefinir los paradigmas de energía limpia. Además, las discusiones se extenderían al ámbito de las tecnologías aéreas y aeroespaciales, un sector donde la experiencia y la visión de Kishin se necesitaban desesperadamente. De hecho, había mucho en juego, y la presencia de Kishin y sus ejecutivos clave no sólo fue beneficiosa sino esencial. Estar allí en persona le permitiría a Kishin interactuar directamente con sus homólogos estadounidenses, lo que permitiría un nivel de negociación y relación que nunca podría lograrse a través de correos electrónicos o videollamadas. Las interacciones cara a cara brindarían la oportunidad de abordar inquietudes de inmediato, aclarar las visiones y objetivos de Kishin y adaptar estrategias basadas en comentarios en tiempo real y circunstancias cambiantes. En la comodidad de la refinada cabina del Wolfstrand V, Shin revisó la agenda con su equipo. Mientras los motores zumbaban suavemente de fondo, Shin reflexionó sobre la gravedad de las discusiones que se avecinaban. Las ruedas del Wolfstrand V hicieron contacto con la pista, anunciando la llegada de Shin, junto con sus altos ejecutivos. El propósito de su visita fue multifacético e incluyó discusiones sobre las tecnologías de Kishin, el generador de energía gradual y las inversiones financieras estratégicas en los sectores aéreo y aeroespacial a través de Kishin Finance. Cuando desembarcaron, una delegación de funcionarios del gobierno estadounidense, encabezada por un alto representante, los esperaba en la pista. Las banderas estadounidenses ondeaban suavemente al fondo, simbolizando la gravedad de esta asociación transpacífica, especialmente a raíz de los recientes acontecimientos mundiales. «Señor Suzuki, bienvenido», saludó el alto representante, ofreciéndole un apretón de manos. Su llegada marca un momento importante para nuestra colaboración continua, especialmente en estos tiempos difíciles. «Kishin, con una respetuosa reverencia, respondió. Gracias. Es crucial que unamos fuerzas, especialmente ahora. Kishin está comprometido a contribuir a nuestros objetivos compartidos, especialmente en energía y tecnologías aeroespaciales. Mientras se trasladaban a una sala VIP más privada del aeropuerto, un representante de E.U. Inició la conversación. Señor Suzuki, estamos impresionados con las astutas inversiones de Kishin Finance en las industrias aérea y aeroespacial. Sus ideas podrían ser invaluables mientras buscamos revitalizar estas sectores posteriores al 11 de septiembre. Otro funcionario intervino. De hecho, su generador de energía gradual ha despertado nuestro interés. La innovación energética es una prioridad mutua y estamos ansiosos por comprender su potencial. El ambiente era sombrío pero esperanzador mientras estaban sentados. Un ejecutivo de Kishin intervino. Nuestro generador de energía gradual tiene potencial para nuestros dos países y, tras su presentación en Japón, creemos que Estados Unidos podría beneficiarse enormemente de su adopción. La conversación continuó y luego cambió cuando Shin introdujo un nuevo tema. Hay una oportunidad particular que estamos explorando. Adquirir Orbital Sciences Corporation. Su trabajo en el espacio y los sistemas de defensa no tiene paralelo, pero entendemos que han enfrentado desafíos recientemente. Creemos que Shin puede aportar estabilidad e innovación a sus operaciones. Hubo un momento de vacilación orquestada entre los representantes estadounidenses. La verdad era que Orbital Sciences Corporation había estado lidiando con dificultades financieras y desafíos operativos, lo que hacía que el interés de Shin fuera un giro potencialmente favorable de los acontecimientos. Sin embargo, mantuvieron una fachada de desgana para asegurarse de que Shin percibiera el verdadero valor de su apoyo. Bueno, señor Suzuki, cualquier adquisición de esta naturaleza, especialmente en el sector aeroespacial, requiere una cuidadosa consideración, dijo finalmente un representante, fingiendo preocupación. De hecho, Orbital Sciences se enfrenta a un período difícil. Sus contribuciones son críticas, este tipo de adquisiciones son sensibles, dado el clima actual, el sector aeroespacial es un sector sensible para nosotros. A pesar de su trabajo pionero en el sector aeroespacial, la turbulencia financiera los ha dejado vulnerables. Shin escuchó, entendiendo la delicadeza de la situación. Shin observó la cuidadosa elección de las palabras. Creemos que con el respaldo de Kissing, Orbital Sciences podría elevarse a nuevas alturas. Nuestra visión se extiende más allá de la mera adquisición. Vemos una asociación que podría reforzar las capacidades aeroespaciales de E.U. y contribuir a la seguridad global. Sin embargo, somos conscientes de los aspectos regulatorios y estratégicos. Consideraciones que tal medida implica. La delegación estadounidense pareció deliberar en silencio, sopesando las implicaciones. Su propuesta es ambiciosa, señor Suzuki, respondió finalmente otro representante. Si bien su visión tiene un valor inherente, debemos actuar con cuidado. La adquisición de una empresa como Orbital Sciences, particularmente en estos tiempos, requiere un escrutinio cuidadoso. Shin reconoció la preocupación asintiendo. Por supuesto, buscamos proceder con total transparencia y cooperación. Su orientación y apoyo para navegar este proceso serían invaluables. No sólo podría fortalecer la posición de Kissing en las tecnologías aeroespaciales, sino que también simbolizaría una asociación sólida entre nuestros países en estos tiempos difíciles. Al percibir los beneficios estratégicos, el representante se suavizó. Llevaremos su solicitud a nuestros superiores para su discusión. Si bien al principio mostramos dudas, es parte de garantizar que estamos tomando las decisiones correctas para nuestro interés nacional. Pero su propuesta podría, de hecho, presentar un camino a seguir mutuamente beneficioso. Capítulo 433. Sellar el trato. Octubre de 2001, un período marcado por los vibrantes matices del otoño y la tensión persistente de los recientes acontecimientos globales, preparó el escenario para una serie de discusiones clandestinas dentro de los confines seguros de una oficina gubernamental en Washington DC. El asunto en cuestión era delicado y complejo. La posible adquisición de Orbital Sciences Corporation por parte de Kissing, un destacado conglomerado japonés. La sala de conferencias se llenó de una sensación de cautelosa anticipación mientras los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que representaban una muestra representativa de departamentos, se reunían alrededor de la mesa de caoba pulida. El aire estaba cargado por el peso de las implicaciones estratégicas cuando el subsecretario Martín llamó al orden la reunión. Antes de profundizar más, abordemos el elefante en la habitación. El actual dilema financiero de Orbital Sciences. Su innovador trabajo en el sector aeroespacial se ha visto ensombrecido por un balance preocupante, exacerbado por las incertidumbres del mercado y los recientes reveses. La doctora Ellen Ramírez intervino, su tono reflejaba las preocupaciones compartidas. De hecho, su inestabilidad financiera es de conocimiento público. La caída de los valores de las acciones, junto con los mayores costos operativos, han colocado a Orbital en una encrucijada. Esta vulnerabilidad los convierte en un objetivo de adquisición, aún es esta posición precaria la que aumenta nuestra aprensión hacia la intervención extranjera, particularmente por parte de una entidad no nacional como Kissing. Así es, si bien la sinergia tecnológica entre Orbital Sciences y Kissing podría ser beneficiosa, existen importantes preocupaciones con respecto a la seguridad nacional y la transferencia de tecnología, asintió Martín, marcando el tono. Necesitamos examinar todos los ángulos antes de seguir adelante. La doctora Ellen Ramírez, conocida por su experiencia en colaboración tecnológica internacional, añadió. Si bien los avances de Kissing en energía limpia son encomiables, las tecnologías de lanzamiento y satélite de Orbital Sciences son fundamentales para nuestra infraestructura de defensa nacional. Debemos considerar las implicaciones de permitir que una empresa extranjera entidad, especialmente de un aliado estratégico como Japón, para controlar activos tan vitales. Thomas Geller, que había pasado años fomentando asociaciones tecnológicas internacionales, expresó otro nivel de preocupación. También está la percepción pública y política. El sector aeroespacial no sólo es estratégico sino también un símbolo de la destreza nacional. La adquisición por parte de una empresa extranjera, independientemente de sus vínculos amistosos, podría provocar un retroceso significativo. La discusión giró hacia los marcos legales, y Elizabeth Grant, asesora legal del departamento, destacó los obstáculos regulatorios. La propiedad extranjera de tecnologías sensibles está fuertemente regulada por la legislación estadounidense. El Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, CFIUS, tendrá mucho que decir al respecto, y anticipó reservas sustanciales dado el actual clima geopolítico. El subsecretario Martin, reconociendo las diversas perspectivas, propuso un enfoque tentativo. Dada la precaria situación financiera de Orbital, nuestro enfoque debe ser multifacético. Debemos equilibrar los beneficios financieros inmediatos de la inversión extranjera con los intereses estratégicos a largo plazo. Quizás, en lugar de una adquisición directa, podríamos negociar un acuerdo que apuntale la salud financiera de Orbital y al mismo tiempo manteniendo sus tecnologías centrales bajo la supervisión de Estados Unidos. El Dr. Ramírez asintió con la cabeza. De hecho, una asociación podría ser una propuesta más aceptable. Permite la colaboración sin renunciar al control sobre tecnologías críticas. Además, puede servir como banco de pruebas para una futura cooperación. Keller, reflexionando sobre el ángulo diplomático, sugirió. Podríamos facilitar una serie de conversaciones de alto nivel entre QSIN y Orbitales Ciences, con nuestra participación para garantizar que se salvaguarden los intereses nacionales. Esto también reforzaría nuestro compromiso con nuestros aliados japoneses, reconociendo su destreza tecnológica al tiempo que protegemos nuestros propios intereses de seguridad. Han pasado tres meses, un tiempo lleno de evaluaciones detalladas, planificación cuidadosa e innumerables debates. A lo largo de este periodo, SHIN superó hábilmente los desafíos con una mezcla de paciencia, previsión estratégica y dedicación inquebrantable, con el objetivo de forjar el nicho de QSIN en el sector aeroespacial, no simplemente como inversores sino como participantes activos. David, director ejecutivo de Orbitales Ciences Corporation, también se incorporó, invitado por el gobierno para discutir posibles colaboraciones. En consecuencia, en lugar de que QSIN se hiciera cargo de Orbitales Ciences por completo, establecieron una asociación armoniosa, una empresa conjunta que representó un importante paso adelante. Para SHIN, este resultado fue más que satisfactorio. Su objetivo inicial no era dominar sino afianzarse, aprender y crecer en el ámbito de las tecnologías aeroespaciales. La asociación con Orbitales Ciences, un actor experimentado en el campo, significó que QSIN podría evitar la pronunciada curva de aprendizaje y la fuga de recursos que normalmente se asocian con ingresar sólo a una industria. Ahora, con el respaldo y la experiencia de una empresa aeroespacial establecida, QSIN está preparado, de forma lenta pero segura, para ascender en el sector aeroespacial. Durante los últimos tres meses, SHIN ha estado atravesando el Pacífico, volando entre Japón y Estados Unidos en su avión privado. A pesar de los numerosos viajes, ha permanecido principalmente en Japón, siguiendo de cerca los acontecimientos desde allí. Durante este periodo, mientras se llevaban a cabo conversaciones entre el gobierno de U. y QSIN, se estaban logrando avances significativos en las tecnologías financiadas por QSIN Finance, particularmente en los sectores aéreo y aeroespacial, y en particular en tecnologías de seguridad, junto con la colaboración de QSIN con el gobierno. Ahora, en enero de 2002, la sombra de los acontecimientos del 11 de septiembre todavía se cierne sobre la percepción que el público tiene de las industrias aéreas y aeroespaciales. A pesar del paso del tiempo, sigue habiendo una sensación palpable de aprensión entre muchos. Las aerolíneas han vuelto a funcionar a pleno rendimiento, pero un segmento de la población sigue abrigando preocupaciones sobre la seguridad. Sin embargo, gracias a campañas integrales de seguridad y garantías de las compañías aéreas, la confianza del público se está recuperando lentamente. La gente está empezando a volar de nuevo, aunque con una mayor conciencia y un nuevo conjunto de expectativas en materia de seguridad. Capítulo 434. Lanzamiento de Alpa-01 Mientras los fuertes vientos de enero de 2002 azotaban Japón, el panorama de la industria de los semiconductores estaba marcado tanto por oportunidades como por desafíos. La atención se centró en la tecnología de litografía ultravioleta extrema, EUF, un campo fundamental para la próxima generación de fabricación de semiconductores, pero en el que no había surgido una empresa independiente en Japón debido a los enormes esfuerzos de colaboración y las inversiones necesarias. Shin reconoció la importancia estratégica de la tecnología EUF para futuros avances en el campo de los semiconductores. Consciente del enfoque único de Japón, en el que los grandes avances tecnológicos se lograban a través de consorcios en lugar de empresas individuales, Shin vio una oportunidad no sólo de adquisición sino de colaboración estratégica. En medio de los días fríos pero claros del nuevo año, Shin se reunió con los altos mandos de Kishin para trazar una estrategia. El objetivo era claro. Navegar por el intrincado panorama de las iniciativas tecnológicas EUF de Japón e identificar posibles asociaciones o inversiones que se alinearan con los objetivos a largo plazo de Kishin. Al comprender la complejidad y la naturaleza colaborativa de la investigación EUF en Japón, Shin y su equipo dedicaron una parte importante de su presupuesto a esta empresa. Asignaron 200 millones de dólares, una suma sustancial que subrayaba su compromiso pero que fue asignada con la prudencia financiera característica de Kishin. Este presupuesto no estaba destinado a una adquisición directa, sino a invertir o asociarse con los actores clave en la escena EUF de Japón, particularmente aquellos involucrados en consorcios como la Extreme Ultraviolet Lithography System Development Association, EUVA, o el programa EUF de SELETE. La estrategia fue multifacética. Kishin pretendía aprovechar estas inversiones para obtener acceso a investigaciones de vanguardia, proteger los derechos de propiedad intelectual y fomentar sinergias con los equipos de investigación existentes. Shin se centró especialmente en garantizar que cualquier compromiso financiero estuviera equilibrado con ganancias estratégicas claras, ya sea avance tecnológico, posicionamiento en el mercado o adquisición de talento. Las negociaciones se abordaron con una combinación de respeto por el marco de investigación EUF existente y una articulación clara de la propuesta de valor de Kishin. Shin dirigió personalmente las discusiones, enfatizando el deseo de Kishin de contribuir y acelerar los avances tecnológicos EUF de Japón, respetando al mismo tiempo el espíritu colaborativo que había definido el campo. Las conversaciones que siguieron fueron de diplomacia y estrategia, mientras Kishin navegaba por las complejidades de negociar con consorcios en lugar de entidades individuales. El enfoque de Shin se basó en la construcción de relaciones a largo plazo, ofreciendo los recursos de Kishin como catalizador para el crecimiento mutuo en lugar de intentar absorber o dominar las estructuras existentes. Mientras Kishin se hacía un hueco en los sectores de semiconductores y aeroespacial, la presentación de su primer automóvil, Alpa 01, marcó su audaz entrada en la industria automotriz, luego de su debut en el Salón del Automóvil de Tokio meses antes. A pesar de que Kishin era un recién llegado a la escena automotriz, el revuelo era innegable. Miles de personas en Japón, después de haber vislumbrado el auto en los populares videojuegos de carreras de Kishin como Need for Speed y Gran Turismo, estaban ansiosos por verlo en la vida real. El diseño de Alpa 01 se destacó por su construcción aerodinámica, destinada a mejorar la eficiencia del combustible y la velocidad, un marcado contraste con los diseños de automóviles típicos de 2001. Shin, aprovechando sus conocimientos sobre las tendencias futuras, había creado un vehículo que parecía un deportivo. Coche más que un sedán tradicional. Sin embargo, cuando Kishin reveló el precio de 2,7 millones de yenes, alrededor de 24 mil dólares, la reacción entre los clientes potenciales en Tokio fue de incredulidad y escepticismo, rayando en la crítica. Un cliente expresó, 2,7 millones de yenes? Deben estar bromeando. Después de todo, es sólo un coche diseñado a partir de un videojuego. Otros también tienen opiniones desfavorables. ¿Kishin cree que pueden entrar en el mercado y conseguir estos precios? Es pura arrogancia. Este sentimiento reflejaba una percepción cada vez mayor de que Kishin estaba fuera de contacto con la realidad financiera del consumidor medio. A pesar de esto, Kishin tenía planes estratégicos más amplios. El Alpacero 1 no fue más que el primer paso de una visión a largo plazo para diversificar el mercado del automóvil. Shin entendió la reacción inicial, pero no se inmutó y vio Alpacero 1 como un modelo premium que allanaría el camino para versiones más accesibles en el futuro. Shin y su equipo ya estaban planeando la siguiente fase. Una línea de modelos diseñados para atender a una base de clientes más amplia con precios más asequibles. Esta futura gama tenía como objetivo democratizar las características innovadoras y los elementos de diseño introducidos por Alpacero 1, asegurando que los automóviles Kishin pudieran ser una opción viable para un segmento más amplio de la población. La falta de ganancias inmediatas del auto Kishin no perturbó a Shin en lo más mínimo. Su inmersión en la industria automotriz fue impulsada por una pasión personal más que por un simple cálculo comercial. El amor de Shin por los autos deportivos no era nuevo. Era un vestigio de su pasado, un sueño de toda la vida que ahora estaba en condiciones de cumplir. Ser propietario de un negocio de automóviles era más que una simple empresa para Shin. Fue una búsqueda personal. Imaginó que Kishin evolucionaría más allá de sus industrias actuales para convertirse en un nombre reconocido en el mundo del automóvil. Pero no se trataba de cualquier automóvil. Se trataba de crear vehículos que resonaran con su propio estilo y preferencias. Para Shin, Kishin fue la plataforma perfecta para hacer realidad sus sueños automotrices, fabricando automóviles no sólo para el mercado, sino como expresiones de su propio espíritu de diseño y pasión por los autos deportivos. Esta era su oportunidad de combinar la aspiración personal con la ambición profesional, convirtiendo a Kishin en una marca sinónimo de innovación, estilo y espíritu de libertad. Capítulo 435. Finaliza la oferta introductoria. El primer coche de Kishin, el Alpa 01, no empezó tan bien como esperaban en su primera semana de ventas. A pesar de su aspecto deportivo y llamativo, los clientes japoneses no estaban demasiado entusiasmados con él. A muchos les preocupaba que el coche se desgastara rápidamente o que la tecnología no estuviera a la altura. Esta duda surgió principalmente de la experiencia de Kishin, que es conocido por los videojuegos, el anime y el entretenimiento, no por los automóviles. Pasar del mundo digital a fabricar automóviles de la vida real fue un gran salto y la gente no estaba segura de si Kishin realmente podría lograr fabricar un automóvil confiable y de alta calidad. A pesar del difícil comienzo y del elevado precio de 24.000 dólares, unos 2,7 millones de yenes, algunas personas decidieron probar el Alpa 01. Atraídos por su aspecto moderno y la oportunidad de poseer algo de su marca favorita, estos primeros compradores comenzaron a causar sensación. Mientras conducían, el aspecto único y deportivo del Alpa 01 llamó la atención de la gente, despertando curiosidad e interés. En el vibrante corazón de Tokio, en 2002, se estaba gestando una sutil revolución automovilística, no con el rugido de los motores, sino con el silencioso atractivo de la innovación. El Kishin Alpa 01, un vehículo elegante que combina con los diseños de los autos deportivos de lujo, comenzó a recorrer las bulliciosas calles, capturando la imaginación de quienes pasaba. Masato, un joven entusiasta de la tecnología, fue uno de los primeros en poseer este intrigante automóvil y lo condujo por la ciudad con una mezcla de orgullo y curiosidad. Una noche, mientras Masato estacionaba su Alpa 01 afuera de una popular tienda de ramen, sus amigos, Noriko y Yugi, se acercaron con los ojos muy abiertos y la boca abierta. «Masato, ¿este es tu auto nuevo?» Preguntó Yugi, su voz llena de asombro mientras inspeccionaba las elegantes líneas del Alpa 01. No se parece a nada que haya visto nunca. Sonriendo, Masato se apoyó en el brillante marco del auto. «Sí, es el Kishin Alpa 01. Lo recibí la semana pasada. Noriko, siempre pragmática, rodeó el vehículo con escepticismo. Esto debe haber costado una fortuna, ¿verdad? ¿Algo así como 10 millones de yenes?» Para su asombro, Masato sacudió la cabeza y su sonrisa se hizo más amplia. En realidad, solo 2,4 millones de yenes. La conmoción en los rostros de Noriko y Yugi era algo digno de contemplar. En una ciudad donde el lujo a menudo alcanzaba precios astronómicos, la asequibilidad de un automóvil así parecía un mito urbano. El automóvil Kishin Alpa 01 causó un impacto significativo en su debut durante el Salón del Automóvil de Tokio y cautivó a muchos entusiastas de los automóviles. Sin embargo, la razón principal por la que se abstuvieron de comprar fue estratégica. Esperaban aprovechar la nueva entrada de Kishin en el mercado automotriz para negociar una reducción del precio de 2,7 millones de yenes a 1,3 millones de yenes. Algunos clientes incluso visitaron los concesionarios para regatear, subestimando significativamente la posición de Kishin en el sector del automóvil. Un cliente le dijo audazmente a una vendedora. «Escuche, esto no es como la industria de los videojuegos o del anime. No hay manera de que Kishin pueda mantener ganancias con un precio de 2,7 millones de yenes. Considere bajarlo más, entonces tal vez considere comprar». La vendedora, manteniendo la compostura, respondió. «Pido disculpas señor, pero el precio del Alpacero 1 es firme», inclinándose respetuosamente mientras hablaba. En consecuencia, muchos clientes se marcharon decepcionados, creyendo que podían presionar a Kishin para que bajara los precios, especialmente porque asumían que sin reducciones de precios, la posición de Kishin en el mercado se debilitaría. Pensaron que eventualmente se produciría una bajada de precios, momento en el que comprarían. Sin embargo, lo que estos entusiastas no se dieron cuenta fue que Kishin ya había ofrecido un generoso descuento en el Alpacero 1 como oferta promocional durante su primera semana en el mercado. En realidad, el precio inicial del Alpacero 1 no era de 2,7 millones de yenes. Kishin decidió no publicitar ampliamente esta oferta introductoria, para evitar un aumento en las compras que podría ponerlos en desventaja. Después de que terminó el período promocional, Kishin presentó su segundo modelo, el Beta 0-1. Con un precio de 1,5 millones de yenes, el Beta 0-1 es más asequible pero mantiene una calidad superior en comparación con otros vehículos, aunque no igual a la excelencia del Alpacero 1. Algunos entusiastas de los automóviles, que también eran clientes potenciales, habían estado presionando a Kishin para que bajara el precio del Alpacero 1. Cuando volvieron a negociar, les ofrecieron el Beta 0-1, que se ajustaba más a su presupuesto. Sin embargo, tenían sus corazones puestos en el Alpacero 1. Mientras se preparaban para negociar el Alpacero 1, se sorprendieron al descubrir que su precio se había disparado a 6,9 millones de yenes. Muchos estaban desconcertados y molestos por el repentino aumento de precios, solo para descubrir que esto se debía al final de la oferta especial de lanzamiento de Kishin. Durante la primera semana de su lanzamiento, el Alpacero 1 estuvo disponible por 2,7 millones de yenes, pero después de este periodo, el precio volvió a los 6,9 millones de yenes originales. Esta revelación fue recibida con pesar por aquellos que se habían quejado del precio inicial, al darse cuenta de que habían perdido una oportunidad de oro. Por otro lado, los clientes que habían aprovechado la oportunidad de comprar por 2,7 millones de yenes ahora estaban encantados. Aproximadamente 233 personas lograron comprar el Alpacero 1 a precio reducido. La estrategia de Kishin para fijar el precio inicial en 2,7 millones de yenes fue hacer que sus coches de lujo fueran más accesibles inicialmente. Esto permitió a los nuevos propietarios compartir sus experiencias positivas, lo que sirvió como publicidad gratuita para Kishin. A medida que se corrió la voz sobre el verdadero valor y el diseño excepcional del Alpacero 1, el salto de precio de 2,7 millones a 6,9 millones de yenes ayudó al Alpacero 1 a consolidar gradualmente su estatus en el mercado de automóviles de lujo. Capítulo 436. Reconocer su verdadero valor. En el grupo Suzuki se realizaron reuniones para revisar sus diversos emprendimientos y estrategias comerciales. No pasó mucho tiempo antes de que la conversación se dirigiera al sector automotriz. Los ejecutivos quedaron particularmente intrigados por la entrada de Kishin en el mercado del automóvil, donde modelos como Alpacero 1 y Beta 0 1 llamaron mucho la atención. El director general Shiko Suzuki, sentado en un lugar destacado entre los ejecutivos, escuchó atentamente las discusiones. Ya estaba familiarizado con los vehículos de Kishin y había notado que las ventas del Alpacero 1 en su primera semana no habían cumplido con las expectativas de Kishin. Este detalle hizo sonreír a Shiko en ese momento. Shiko Suzuki albergaba un miedo profundamente arraigado hacia Kishin. A sus ojos, la empresa era un gigante que transformaba en oro todo lo que tocaba. En privado, temía que el nuevo automóvil de Kishin, encabezado por el liderazgo visionario de su hermano menor Shinro, eclipsara sus propios logros y dominara el mercado. Inicialmente, Shiko estaba convencido de que el Alpacero 1 sería un éxito instantáneo, eclipsando las ofertas de su propia empresa y añadiendo otra victoria a la colección de su hermano. La idea lo carcomía, reavivando la rivalidad entre hermanos que siempre había latente bajo la superficie. Sin embargo, cuando llegaron los informes de ventas iniciales, que mostraban que el lujoso Alpacero 1, a pesar de su atractivo precio de 2,7 millones de yenes, no estaba funcionando como se esperaba, Shiko no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Parecía que sus temores eran prematuros. El temido Kishin enfrentaba su propio conjunto de desafíos en la industria. Pero entonces, la marea empezó a cambiar. Las calles se convirtieron en un escaparate de lujo y el diseño del Alpacero 1. Los propietarios, orgullosos de sus nuevas compras, hicieron desfilar sus vehículos y, sin darse cuenta, se convirtieron en embajadores de la marca. El interés público se disparó, pero con un giro. El precio de 2,7 millones de yenes era simplemente una oferta introductoria, no el precio estándar, y el costo real fue de 6,9 millones de yenes. De repente, la narrativa cambió. Las discusiones sobre el Alpacero 1 se intensificaron y su valor percibido se disparó. Ahora, la gente intentaba comprar el Alpacero 1 de segunda mano, ofreciendo hasta 4,9 millones de yenes o menos. Sin embargo, pocos propietarios estaban dispuestos a desprenderse de sus preciadas posesiones, ahora plenamente conscientes del verdadero valor de sus vehículos. Chico, junto con otros expertos de la industria, habían creído inicialmente que el alto precio del Alpacero 1 disuadiría futuras ventas. Subestimaron el apetito del mercado por el lujo y el diseño único. Para su sorpresa, las ventas del Alpacero 1 en su segunda semana se dispararon más que las de la primera, impulsadas por la revelación de su precio real y el creciente reconocimiento de su valor. Este desarrollo hizo que se diera cuenta de que cuanto más alto era el precio, más estimado era el vehículo a los ojos de los entusiastas del automóvil. En consecuencia, los ejecutivos del grupo Suzuki, junto con sus homólogos de la industria automotriz japonesa, se vieron reevaluando sus estrategias. Las discusiones se expandieron más allá del inesperadamente popular Alpacero 1 para incluir el Beta 0 1, un modelo que había ingresado al mercado con menos fanfaria pero que estaba ganando terreno rápidamente. Con el paso de los días, la satisfacción de los propietarios de Alpacero 1 con sus vehículos Kishin no hizo más que aumentar. El rendimiento del automóvil era una cosa, pero su integración con iTunes, gracias a su conectividad a Internet incorporada, agregó una capa completamente nueva de disfrute. Si bien el concepto de automóviles conectados a Internet existe desde 1996, el Alpacero 1 llevó estas características más allá de los servicios básicos de emergencia. Los propietarios pueden iniciar sesión en sus cuentas Kishin directamente desde sus automóviles, lo que les permite acceder a iTunes y transmitir sus bibliotecas de música a través de la interfaz de pantalla táctil fácil de usar del automóvil ubicada en la consola central. Esta perfecta integración de la vida digital en su experiencia de conducción marcó una mejora significativa con respecto a los modelos anteriores. Kishin ya había demostrado su destreza con la tecnología de pantalla táctil con el lanzamiento de su primer dispositivo portátil con pantalla táctil, el KSP. Después de eso, lanzaron un segundo modelo de KSP con una pantalla táctil aún más receptiva, lo que demuestra su compromiso con la evolución de la tecnología. Sin embargo, la pantalla táctil del Alpacero 1 simplificó las cosas. Más allá de realizar llamadas de emergencia y transmitir música, sus funcionalidades eran básicas y servían principalmente para mostrar vistas desde las cámaras delantera y trasera del coche. Si bien estas características pueden parecer modestas en comparación con otras ofertas de alta tecnología, fueron más que suficientes para mejorar significativamente la experiencia de propiedad. El sonido del motor, en particular, resonó bien entre los aficionados a los autos deportivos, complementando perfectamente el atractivo estético del vehículo. Además, Kishin respaldó una tienda de automóviles personalizados, que atiende no sólo a los propietarios de Alpacero 1 sino también a entusiastas de varias marcas. La tienda estuvo dirigida por el socio y diseñador de Kishin en los sectores automotrices, Akira Nakai, asegurando que cada personalización reflejara los altos estándares y el estilo único asociado con la marca Kishin. Esta colaboración no sólo mejoró la exclusividad del Alpacero 1 sino que también solidificó su posición como un vehículo codiciado entre los conductores más exigentes. La reputación de Akira en Japón y en la comunidad de Tuning de automóviles había ido en aumento, y el respaldo de Kishin impulsó su fama aún más. A su vez, esta asociación también impulsó el perfil del Alpacero 1. Kishin incluso le concedió permiso a Akira para incorporar algunas de sus propiedades intelectuales más queridas, como personajes de Super Mario, Pokémon, Dragon Ball y Naruto, en sus diseños personalizados, en caso de que sus clientes los solicitaran. Esta colaboración única añadió una capa extra de atractivo a sus personalizaciones. Dado que el Alpacero 1 se parecía al icónico Porsche 911, los entusiastas y miembros de la comunidad del Tuning quedaron especialmente intrigados. Vieron el vehículo como un nuevo lienzo para modificaciones y experimentos creativos, solidificando aún más su estatus en el mundo del automóvil. Capítulo 437. Elevando el juego. El Alpacero 1, que inicialmente llegó al mercado por 2,7 millones de yenes, fue considerado por muchos como un coche deportivo asequible pero con un aspecto lujoso. Sin embargo, cuando se reveló su precio real de 6,9 millones de yenes, la percepción cambió drásticamente. Aquellos que lograron comprarlo a un precio más bajo comenzaron a tratar sus Alpacero 1 con mayor reverencia y cuidado, entendiendo el verdadero valor de lo que poseían. A medida que crecía la estima del Alpacero 1, también crecía el interés en la otra oferta de Kissing, el Beta 01, con un precio más accesible de 1,5 millones de yenes. Este modelo también contaba con diseños elegantes y atractivos, se parecía pero se diferenciaba de los coches de y un Motors, pero con marcadas mejoras. Con el Beta 01, aunque su diseño no era tan premium como el del Alpacero 1, aún así atrajo a un número significativo de compradores. 714 en sólo una semana. Muchos se sintieron atraídos no sólo por su atractivo estético sino también por la esperanza de que su precio, como el del Alpacero 1, fuera simplemente una oferta de lanzamiento que iba a aumentar. Uno de los nuevos propietarios del Beta 01, mientras mostraba su coche a un amigo, no pudo ocultar su entusiasmo. Mira esto, compré este Beta 01 por sólo 1,5 millones de yenes. Es increíble, ¿verdad? Diseño elegante, se conduce sin problemas y, sinceramente, esperaba que este precio fuera sólo una oferta de lanzamiento, ya sabes, como lo que pasó con el Alpacero 1, dijo con una sonrisa esperanzada. Su amigo, acercándose para examinar las líneas del auto, respondió. Es una belleza, sin duda. ¿Pero realmente crees que harán el mismo movimiento que con el Alpacero 1? No creo que eso sea posible, jaja, bueno, no está fuera de lo posible, ¿verdad? Después de todo, sucedió con el Alpacero 1. Pero lo que no se dio cuenta fue que esto era pura ilusión. La verdad es que el Kissing Beta 01 tenía un precio real de 1,5 millones de yenes, y esta no era una oferta de lanzamiento como lo fue para el Alpacero 1. A medida que Kissing poco a poco iba dejando su huella en la industria automotriz con sus modelos Alpacero 1 y Beta 01, los compradores de automóviles japoneses se estaban dando cuenta de un nuevo contendiente en el ferozmente competitivo panorama de la industria automotriz y del motor en Japón. Gigantes establecidos como Toyota, Suzuki, y Suzuki y Honda, entre otros, ya tenían ofertas populares que resonaban bien entre los consumidores. Sin embargo, la entrada de Kissing en el mercado intensificaría la batalla, empujando a cada empresa a esforzarse por lograr una mayor innovación, destreza en marketing y rendimiento general. Una característica particular que destacó fue la pantalla táctil del Alpacero 1 centrada en la consola, que llamó la atención de muchos en el sector automotriz. Si bien esta innovación fue admirada, otras empresas reconocieron que integrar una tecnología de pantalla táctil tan avanzada en sus vehículos requeriría experiencia de la que carecían actualmente. Por lo tanto, entendieron que sería necesario colaborar o negociar con Kissing para acceder a su tecnología de pantalla táctil y pantallas para mejorar sus propios modelos. Además, la conectividad a Internet de última generación, el sistema GPS avanzado y las capacidades Bluetot del Alpacero 1 establecen un nuevo estándar de lo que los consumidores pueden esperar en tecnología de vehículos. En resumen, aunque el Alpacero 1 podría haberse quedado atrás de las marcas más establecidas en términos de características de seguridad y ciertas tecnologías de motor, sus capacidades digitales superiores y características innovadoras posicionaron a Kissing como líder en la integración digital en el diseño automotriz, estableciendo un nuevo punto de referencia para la industria. Sheen revisó los informes de desempeño de las ofertas de automóviles de Kissing Auto & Motor Company en el mercado y no pudo evitar sentir una pizca de satisfacción. Al mismo tiempo, planea expandir Kissing Auto & Motor Company, y ya ha esbozado los diseños preliminares para un nuevo modelo de automóvil equipado con consolas de videojuegos. En definitiva, los pasajeros podrán jugar a videojuegos en el coche, que además contará con mayores medidas de seguridad. Sin embargo, investigar y desarrollar este diseño será un proceso largo que podría llevar años. Mientras tanto, los modelos de automóviles desarrollados en colaboración con Neum Motor se anunciarán y lanzarán al mercado en unos meses. Mientras tanto, Kissing pretende aumentar su presencia en el mercado de la telefonía móvil. Desde hace algún tiempo, los modelos de teléfonos Kissing se actualizan anualmente y cada lanzamiento aporta una nueva perspectiva al mercado. A pesar de esto, Kissing gana 14,4 mil millones de dólares anualmente en la industria de la telefonía celular, ocupando el cuarto lugar. El problema radica en el hecho de que, mientras Shin utiliza sus conocimientos futuros para innovar los modelos anuales de teléfonos de Kissing, otras empresas rápidamente siguen su ejemplo, imitando e innovando por su cuenta. Este ciclo se ha vuelto tan repetitivo que Shin ha comenzado a sentirse algo agotado. Después de todo, su conocimiento futuro sólo puede extenderse hasta cierto punto, especialmente dadas las limitaciones inherentes de la tecnología actual de telefonía celular. Actualmente, Motorola lleva varios años consecutivos siendo la marca de teléfonos más vendida en el mercado. La clasificación es la siguiente. Motorola ocupa el primer puesto, Suzuki el segundo, Tora el tercero, Kissing el cuarto y el conglomerado surcoreano Samstar el quinto. De esta clasificación se desprende claramente que las empresas japonesas dominan el mercado de la telefonía móvil. Sin embargo, a pesar de ocupar el cuarto lugar, Kissing ha estado avanzando diligentemente en su investigación sobre teléfonos y está decidido a elevar pronto su estatus en la industria. Capítulo 438. Sectores de entretenimiento. La investigación de Kissing sobre Lipone, en colaboración con Apple para el desarrollo de software y sistemas operativos, está casi completa. Se espera que pronto el Lipone de Kissing revolucione el mercado y la industria de la telefonía móvil. Esto es particularmente digno de mención ya que será el primer teléfono inteligente jamás creado. Aunque estamos apenas en 2002, la finalización del Lipone 1 este año subraya el impacto significativo de la presencia de Kissing y la visión visionaria de su presidente, Shin. En particular, ha desviado el potencial innovador del Lipone de Steve Jobs y Apple, posicionando a Apple simplemente como un socio en el desarrollo del Lipone de Kissing. No obstante, la capacidad de Kissing para completar el Lipone antes de lo previsto es una hazaña notable, incluso con el hecho de que Shin aprovechó la oportunidad y las ideas de Steve Jobs y Apple. Mientras tanto, probablemente pasarán meses antes de que Kissing anuncie públicamente el Lipone. Mientras tanto, Kissing Pictures ha revelado que se proyectarán tres de sus películas, Spider-Man 2, Artemis Fowl y Harry Potter y la Cámara Secreta. Como es habitual, estos anuncios han atraído una atención considerable. Además de la serie de Harry Potter, Artemis Fowl también ha causado sensación, sobre todo en Inglaterra e Irlanda, donde la novela se ha vendido excepcionalmente bien. Además, el anuncio de Kissing Pictures ha actuado como publicidad gratuita para los libros Artemis Fowl en e.u.u. Japón y Europa, aumentando su visibilidad y ventas. En la tranquilidad de una ciudad de Inglaterra a primera hora de la tarde, el rumor en torno al último anuncio de Kissing Pictures se extendió como una suave ola por la pequeña ciudad. En el restaurante local, las conversaciones pasaron sin problemas de las tareas diarias a la inesperada revelación de tres próximas películas. Spider-Man 2, Artemis Fowl y Harry Potter y la cámara secreta. Tom, el dueño del restaurante, se secó las manos en el delantal y se le iluminó el rostro. ¿Escuchaste sobre la nueva película de Harry Potter? Mis hijos no dejan de hablar de ella, compartió, inclinándose sobre el mostrador para charlar con sus clientes habituales. En la mesa de la esquina, Sarah, una profesora de secundaria, doblaba su periódico con el ceño fruncido, pensativa. Tengo curiosidad por Artemis Fowl. El libro ha sido un éxito en mi clase. Creo que podría igualar a Harry Potter en popularidad después de que se proyectó su adaptación cinematográfica, reflexionó, golpeando la mesa con los dedos. Su colega, Mark, asintió con la cabeza. Afuera, los adolescentes se reunieron alrededor de su lugar habitual de reunión, conversando animadamente y lleno de especulaciones. Amigo, Spider-Man II va a ser épico. Exclamó Hacke, con los ojos muy abiertos por la anticipación. Sus amigos intervinieron con entusiasmo, cada uno expresando sus propias esperanzas y predicciones para la secuela. El anuncio de las tres películas de Kissing Pictures generó entusiasmo no sólo en Estados Unidos y Europa, sino a nivel mundial. Después de todo, Kissing Pictures se había convertido en parte del prestigioso Big Six y sus películas gozaban de gran prestigio. Ya fueran proyectos independientes financiados por Kissing o los próximos éxitos de Takira de la compañía, Kissing había elevado su estatus para igualar el de gigantes establecidos desde hacía mucho tiempo como Warner Bros. y Walt Disney, que habían estado presentes en la industria cinematográfica durante décadas. En el sector de los videojuegos, títulos como God of War I, Armored Core, junto con los videojuegos de Dragon Ball y Naruto, han acumulado en conjunto la impresionante cifra de 714 millones de dólares en ventas a lo largo del tiempo. En particular, God of War I surgió como un favorito particular entre los jugadores desde su lanzamiento en 2001, manteniendo su popularidad hasta 2002. La experiencia inmersiva del juego ha llevado a los jugadores a volver a visitarlo una y otra vez, atraídos por su cautivadora narrativa y su atractiva jugabilidad. God of War I se ha destacado no sólo por su amplio atractivo sino también por su potencial para ser coronado juego del año. Su combinación única de narración mitológica y combate dinámico ha establecido un alto estándar dentro de la comunidad de jugadores. A pesar de los intentos de muchos estudios de videojuegos de replicar la fórmula incorporando varias mitologías en sus títulos, ninguno ha logrado capturar la misma esencia e impacto que God of War I. La influencia del juego se extiende más allá del mundo digital. Algunos fanáticos incluso han llegado a afeitarse la cabeza para emular a Kratos, el protagonista icónico del juego, durante los eventos de cosplay. Este nivel de dedicación resalta la profunda conexión y admiración que los jugadores tienen por el personaje y el juego en sí. Aparte del éxito de estos videojuegos, hay un desarrollo interesante en la cultura de los fanáticos. Los fanáticos acérrimos de Sailor Moon han expresado su demanda de que Kisin cree una adaptación de videojuego del querido anime, similar a lo que se ha hecho. Hecho para Dragon Ball y Naruto. Mientras tanto, los fans de One Piece han mostrado moderación en sus llamamientos a Kisin, principalmente porque la compañía ya ha anunciado el desarrollo de un juego dirigido a los fans de One Piece. Esto ha aliviado la presión sobre Kisin por parte de la comunidad de One Piece, en marcado contraste con las fervientes solicitudes de los defensores de Sailor Moon. Capítulo 439. Juegos en la nube. Los entusiastas de Sailor Moon, conocidos por su lealtad y su vibrante comunidad, no han tenido reparos en expresar sus deseos. Las plataformas de redes sociales, foros e incluso los propios canales de atención al cliente de Kisin se han visto inundados de solicitudes, sugerencias y súplicas para un videojuego de Sailor Moon. Sus demandas son variadas, desde historias detalladas que siguen la trama del anime hasta conceptos de mundo abierto que permiten a los jugadores explorar el milenio de plata y más allá. Kisin, atento a su audiencia, ha adoptado un enfoque proactivo para afrontar la situación. Al reconocer el potencial para satisfacer los deseos de los fanáticos y expandir su propio portafolio, la compañía ha comenzado a interactuar directamente con la comunidad Sailor Moon. Iniciaron encuestas para comprender qué querrían los fanáticos en un juego, organizaron sesiones de eventos de preguntas y respuestas con desarrolladores e incluso provocaron posibles ilustraciones del juego para evaluar las reacciones. El diálogo abierto de la compañía no sólo ha apaciguado a los exigentes fans sino que también ha creado un murmullo de anticipación. Al involucrar a la comunidad en el proceso de desarrollo, Kisin ha convertido una simple demanda en una oportunidad de colaboración, haciendo que los fans se sientan escuchados y valorados. Esta estrategia no sólo ha sofocado el revuelo inicial sino que también ha fortalecido la reputación de Kisin como una empresa que escucha y respeta a su base de jugadores. En medio del creciente éxito de la consola KS2, que está a punto de alcanzar la asombrosa cifra de 100 millones de unidades en ventas en apenas uno o dos años, el ámbito de los juegos en línea ha experimentado una expansión sin precedentes. Este aumento de popularidad no es sólo una tendencia fugaz, sino un fenómeno que continúa cautivando a los jugadores de todo el mundo, año tras año. Dentro de este panorama dinámico, Kisin, junto con su filial WorldCom, ha estado a la vanguardia, defendiendo la causa de los juegos en línea impulsados por banda ancha. Su destreza tecnológica ha revolucionado la forma en que se juegan los juegos, ofreciendo conexiones a internet más rápidas y confiables diseñadas específicamente para la ejecución perfecta de juegos multijugador. Esta innovación no sólo ha mejorado la experiencia de juego, sino que también ha sentado las bases para una vibrante comunidad de juego global. La ambiciosa plataforma de Kisin, con su mezcla ecléctica de juegos en línea, satisface una amplia gama de gustos, desde el jugador casual relajado hasta el jugador competitivo feroz, atrayendo así a una audiencia amplia y variada. Esta estrategia está preparada para desbloquear nuevas vías de ingresos, particularmente a través de la llegada de suscripciones y transacciones dentro del juego que se anticipan en los próximos años. Abril de 2002 marcó un hito en el viaje de los juegos en línea con el lanzamiento del tan esperado juego de rol, Diablo II. Este lanzamiento ha reforzado significativamente la base de usuarios de juegos en línea, sumándose al ya próspero ecosistema. Un aumento notable en el interés por los juegos en línea ha sido particularmente evidente en el sudeste asiático, una región que ha adoptado de todo corazón este pasatiempo digital. El atractivo de los juegos en línea se ha vuelto tan pronunciado que ha captado la atención de gobiernos y medios de comunicación de toda la región, generando discusiones y debates sobre cómo navegar y regular mejor este creciente fenómeno. En esta vibrante cultura de los juegos, títulos como StarCraft, Counter Strike y Red Alert han alcanzado prominencia, dominando la escena en los cibercafés y convirtiéndose en los pasatiempos queridos de muchos. En este contexto, el evento Kissing Global Sports regresará siguiendo la ola de su éxito de 2001. El sudeste asiático, en particular, ha visto un florecimiento de equipos de deportes electrónicos establecidos, a menudo patrocinados por empresas profundamente arraigadas en la industria de los cibercafés. Si bien la región aún no ha albergado competencias localizadas de deportes electrónicos similares a las de Corea del Sur, Estados Unidos o Japón, no se queda atrás en el ámbito global de los deportes electrónicos. Estos equipos del sudeste asiático tienen la oportunidad de participar y competir en el principal torneo Kissing Global Sports, este año organizado en Corea del Sur, mostrando así su talento en un escenario internacional. Mientras tanto, la incursión de Kissing en los juegos en la nube, una empresa que comenzó en 1997 y se introdujo en 2000, ha logrado avances significativos. En los últimos años desde su inicio, la iniciativa Kissing Cloud Gaming ha experimentado un progreso sustancial. Como Kissing fue pionero en el concepto de ejecutar videojuegos en sus servidores, naturalmente, otras empresas siguieron su ejemplo y exploraron este nuevo ámbito digital. En 2002, Kissing había lanzado un servicio beta para su Cloud Gaming, CG, asociándose con proveedores de servicios y software para extender su alcance a los operadores de red. Esto les permitió ofrecer una variedad de juegos a través de un portal exclusivo para sus clientes. El software Kissing CG, disponible de forma gratuita en el sitio web de Kissing, sirve como puerta de entrada para que los jugadores accedan a una variedad de títulos a través de la plataforma Kissing Play. Sin embargo, si bien la descarga en sí es gratuita, los usuarios potenciales deben suscribirse a un servicio mensual a través de PaySIM para desbloquear la experiencia de juego completa. A diferencia de la versión gratuita, que ofrece calidad y rendimiento limitados, lo que hace que los juegos sean casi imposibles de jugar, el modelo de suscripción proporciona una experiencia de juego superior y fluida. La necesidad de monetización surge de los costos sustanciales asociados con el mantenimiento de los servicios de juegos en la nube. La ejecución de servidores, especialmente aquellos capaces de ofrecer experiencias de juego de alta o media calidad, implica gastos importantes. Estos costos son multifacéticos y abarcan no sólo los servidores físicos en sí, sino también el mantenimiento continuo necesario para garantizar un servicio fluido e ininterrumpido. Los factores que contribuyen a los altos costos incluyen la necesidad de hardware de última generación para soportar juegos sofisticados, un ancho de banda sustancial para dar cabida a usuarios simultáneos y medidas de seguridad rigurosas para proteger contra amenazas cibernéticas. Además, la constante evolución de la tecnología de los juegos significa que los servidores deben actualizarse o reemplazarse periódicamente para mantenerse al día con los últimos lanzamientos de juegos y las expectativas de los usuarios. Este ciclo de mejora y mantenimiento continuos es crucial para brindar una experiencia de juego en la nube confiable, pero tiene un precio elevado. Los costos de energía también aumentan, ya que los servidores deben estar encendidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y mantenerse en entornos con clima controlado para evitar el sobrecalentamiento y garantizar un rendimiento óptimo. En resumen, la sostenibilidad financiera de la empresa de juegos en la nube de Kisin depende de su capacidad para equilibrar la accesibilidad del usuario con la necesidad de recuperar las fuertes inversiones necesarias para mantener y mejorar su infraestructura de servidores. Los desafíos son importantes, pero las recompensas potenciales para dar forma al futuro de los juegos son inmensas, lo que lleva a Kisin a navegar estas aguas con delicadeza estratégica.